muy buenas caperuzo como estamos hoy está aquí para contar las noticias y novedades de datefil 2042 bueno chicos hoy vengo a tratar el tema de las miras y es que el día del parche actualización 4.0 apareció en el juego esta mira de por 40 y luego desapareció desde dice decidieron quitarla y bueno mucha gente se está preguntando dónde está esta mira y el community manager kevin johnson contestó en twitter diciendo que por el momento han deshabilitado esta mira de por 40 para la svk el roach m40 perdón mk4 el fusil de francoteador de xr nt w 50 y también el sws 10 es decir para todas estas armas esta mira de por 40 va a estar habilitada en el juego próximamente actualmente no porque de momento han decidido no ponerla y aquí es donde me asalta a mí la duda y os explico porque es que esto creo que no se lo ha planteado nadie pero temporal como estáis viendo aquí vio en los archivos mirados del juego que habían miras térmicas que las tenemos en el juego esa de 125 la de 2 y medio y la de por 6 que acertó 100% luego como veis ahí también esa longshot de 40 que también ha acertado 100% y luego tenemos ojo una mira inteligente que es esta odin smart x3 pero también tenemos una mira nocturna que todavía no ha llegado al juego y a mí aquí es donde me asalta la duda cuando salieron estas miras térmicas con el mapa de ruptura la verdad es que nadie nos esperábamos que llegaran por fin al juego fue totalmente una sorpresa aunque es cierto que temporal lo había colocado aquí ya en su día puso también un tweet parecido y ya no es que no le diremos credibilidad a temporal pero ya pensábamos yo creo que todo el mundo que era muy difícil que llegaran las miras térmicas pero ojo porque han llegado las miras térmicas ha llegado la mira de por 40 y bueno faltarían por llegar estas dos miras la mira nocturna y la mira inteligente de por 3 pero a mí lo que más me sorprende es que pueda llegar una mira nocturna porque eso que significa para qué vas a tener una mira nocturna en mapas diurnos y más de por 4 pues podría ser que algún mapa o el mapa nuevo lo hicieran también nocturno también tenéis que pensar que son datos minados del juego esto significa que no es nada oficial y que puede ser que llegue y puede ser que no pero nadie nos esperábamos que llegan a las miras térmicas nadie nos esperamos que llegara la mira de por 40 y ahí está está dentro del juego está en un archivo que ha encontrado temporal y está dentro del juego la mira nocturna podría ser en esta temporada 4 podría ser en la temporada 5 incluso el mapa nuevo que mucha gente decía que podría ser en la zona bueno en la ubicación donde se encontraba zabbot y zabbot en battlefield 4 tuvo mapa nocturno podría ser sí pero yo os digo son datos minados del juego también tengo que deciros que ha habido una conversación muy interesante en la cual han entrado alex alexia cristofi y también ha entrado alex formoso diciendo que hay un parche próximamente que trae cosas muy interesantes y bueno que lo diga lexia que digamos que está más relacionado con la comunidad bueno los puedo entender más cuando están hablando de el marcador de final de ronda y digamos lo que es la interfaz de usuario que ya han tocado bastantes cosas en este parche 4.0 y es probable pero que lo diga el señor formoso y diga lo que dijo alexia cosas realmente geniales y es que en el momento en el que alexander formoso entra en esta conversación esta conversación cambia totalmente de dimensión y es que cuando él habla siempre habla acerca de las armas con lo cual esa esa próxima actualización posiblemente traería algo nuevo increíble relacionado con las armas podría ser esas miras nocturnas pues que habría la posibilidad y qué significaría que viene a las minas nocturnas pues que habría algún mapa nocturno el nuevo mapa cambia la posibilidad pues sí la verdad que estaría muy bien que fuera nocturno todo cambiaría las distancias se siente totalmente diferente incluso podrían a lo mejor poner descarte también que viene esta temporada 4 también en nocturno y la verdad es que sea una gran sorpresa para la comunidad tener dos mapas como podría ser por ejemplo descarte y el nuevo mapa que tenemos detonante flash point totalmente nocturno sería un aire fresco nuevo después de ese rigor de descarte que tiene que llegar en esta temporada y esto es algo que se ha pedido en la comunidad se les ha pedido desde el principio cuando veíamos que sólo colocaban un mapa por temporada y mucha gente les pidió que hicieran mapas nocturnos de esta forma digamos que reciclas el mapa ya que lo tienes dentro del juego pero se siente totalmente diferente con esto y quiero ser muy claro aquí no hay nada oficial aquí estamos trabajando y diciendo todo sobre ojo datos minados del juego y comentarios que hemos visto en twitter la verdad es que esto estaría genial que llegar al juego sería como he dicho antes un aire fresco para los jugadores se sentiría bastante bien y es que esas miras técnicas que ya pensábamos que no no iban a llegar nunca y han llegado esa mira de por 40 que ha sido una sorpresa en esta temporada y esa mira nocturna que ha visto señor temporal cuando salí cuando vio las otras también vio esa y bueno yo cuando oigo mira nocturna pues viene relacionado con mapa nocturno así que lo que estoy diciendo tenéis que pensar que tiene sentido pueden llegar esos mapas nocturnos o ese mapa nocturno pues si cabe la posibilidad y bueno el tiempo dirá si esto tenía sentido o sin embargo se ha quedado en agua de borrajas pero yo quería dejarlo aquí en el canal porque todo esto podría llegar al juego bueno y agradeceros que estéis viendo este vídeo agradecer a toda esa gente que me apoya en youtube siendo miembros premium y miembros premium top sois muy grandes sois la caña de picaña igual que toda esa gente de tweets que me apoya con su suscripción de verdad os lo digo de corazón bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo de la like si os ha gustado a la campanita para que os avise del contenido que voy poniendo y suscribiros al canal a este humilde canal que vosotros lo hacéis muy grande mea camperuzo nos vemos entre muy poco mucho battlefield mucho competitivo